Música 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 Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Música 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 Frente a un mundo vulcán y impustero, hipócrita, ruín, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que muere lo mismo que el polvo. Y su tumba es el mismo agujero, ahora vamos por distintos caminos, hoy siguiendo solo el destino, y entre pobres me siento dichoso.